El padre de la menor y otra persona se lanzaron al agua para tratar de rescatarla, pero no pudieron salir por sí mismos. Habitantes de la zona solicitaron la ayuda de los policías navales que realizaban un recorrido de seguridad y supervisión por la zona. Agencia Informativa de México. La guerrera. La guerrera. La guerrera. La guerrera. La guerrera. Gracias por ver el video.